En este estado ya suman más de 581 casos de coronavirus, de los cuales hay cuatro muertos y se han registrado en su mayoría casos de personas entre los 20 y 54 años. Por supuesto también hay personas mayores de 60 años y cinco casos de niños. Por eso el gobernador del estado de Maryland, Larry Johan, amplió el cierre de las escuelas hasta el 24 de abril. Aquí los peruanos estamos tratando de llevar esta pandemia de la mejor manera. A los trabajadores considerados indispensables están laburando normalmente. Algunas personas que están trabajando en sus casas, por ejemplo los profesores, están dictando clases online. También los contadores siguen trabajando en sus casas y las personas que trabajan para el gobierno también siguen laburando en sus casas. Aquí hay muchos peruanos lamentablemente que están perdiendo su trabajo o tienen una situación un poquito crítica. Ya se les ha informado que de repente no regresan a su centro laboral. Es el caso de los hoteles, es el caso de los restaurantes y los casinos. Se les ha dicho que ellos ya pueden aplicar al beneficio del desempleo y ya la mayoría está haciendo eso. Y están esperando que ya se apruebe un presupuesto para que pueda haber un dinero, un cheque que les llegue a los trabajadores sin empleo. Muchas personas que conocemos también que han venido de turismo no pueden regresar al Perú por el cierre de las fronteras. Hay muchos estudiantes y también trabajadores de Work and Travel que se han quedado por acá. Yo sé que ellos están tratando de volver, están esperando que se pueda abrir las fronteras en Perú. Yo sé que ellos están tratando de volver, están esperando que se pueda abrir las fronteras en Perú. Yo sé que ellos están tratando de volver, están esperando que se pueda abrir las fronteras en Perú.